Ahora puedes vivir todas nuestras tradiciones, costumbres y esencia, donde quiera que estés. La señal de TV Perú Internacional disponible en nuestra página web. Accede desde cualquier parte del mundo en distintos dispositivos y no dejes de celebrar peruanidad. Entra a www.tvperu.gov.pe, ve a sección en vivo y elige nuestra señal internacional. O escanea el código QR en pantalla. TV Perú Internacional, lo mejor de nosotros para el mundo.